Noches de infortunios, madrugadas 12 horas en junio Y un hombre sin medios, con 15 tuve que dejar los estudios Lucho por mi imperio, no busco problemas, ya no juego sucio Si, 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 es que quiero dejar todo a común Afuera nega, porque queda una moda re noventera Y me sienta muy bien para que pueda escupir esa mierda que es muy trapera Tengo que jugar, rapeen ustedes, no se pongan jere El flow lo voy a soltar, fresco y hombre Ninguna guarda, no soy Borges Pero sé redactar, traigo rima fenomenal No soy Diego Torres Pero mi rima te hace meñar No te borres Si estamos por llegar, la rima que llega mi hermano te va a hacer fucking explotar Estamos rozando a los 200, yo quiero llegar a los 500 Que lleguemos eso yo lo presiento, solamente es cuestión de tiempo Vamos a soltar más crema para que se sumen una banda de personas Para mostrarles que no me interesa la hora, siempre tengo más neuronas A veces quiero pensar, dejarlo pero me minte no reacciona Está jugando para la gente, ya lo mataron, me voy a sacadona Pero bueno Despedido Sala con todo el Duky Club Para la gente del E-Tribileta dando un reyop ¿Qué hiciste Duky? ¿Te moriste? ¿Qué hiciste? Dos tiene, empezate y ya tenes una muerte, ay que triste No Dos tiene, empésate la partida y ya la perdiste Por eso se muere y nunca la partida está ganando Tiene un PJ y un champion que está muy bueno Pero el dobla de se le controla todo el terreno ¿Con cuál lo ponés? ¿No sabe poner el guanel? ¿Con cuál ponés? De la izquierda en uno Tiro un torneo, mami una gaseosa ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué gordo que es cierto! ¡Ey! Se tira esa mierda ni bien la apretas ¿Por qué no lo tengo en el 4? No lo tengo en el 4 porque a mí no me parece No me apetece la mierda que dicen los jueces Te saca la muela, buscando la escuela Este es el águila boneca, déjala que ella ya vuela Cuidado con Ash, esta mierda no agarra la cash Es Ash y Nicki Minaj, lo hacemos, estamos en flash Te tiro para escapar, se quemar, se tiro al dos flash Y vos te quedaste pegado muy mal Hoy te tenés que escapar ¡Noooo! Sí, sí, sí ¡Noooo! ¡Subí la E! ¡Qué forro! ¡Y la vas a quedar! ¡Pero tenés la E para escapar! ¡Subí la E! ¡Tenés la E! ¡Subí la E! ¡Para rascar! ¿Para qué mierda quiero la E? Te lo ponías con la izquierda de la 1, ¿no? Con la izquierda de la 1 tenés que poner el web porque si no te venden a buscar arte de la jungla ¡Hazte que es mejor matar a Aya porque no te vas a matar tu tumba! En esto del estilo, tranquilo, sabés que la parto Tirando rimas que siempre, siempre crecen No se desvanecen Los agarra a los babies y como ladies meses No soy el mecenas Después ves que entre escenas me puse decenas de metas Si lo saque como atleta de la meta Rap que le saca Letty ¡Qué ojete, dios, boludo! ¡Qué ojete que tiene, me concentro! ¡La puncha de su madre! ¡Juggler! ¡Eleto de flow! ¡14 minutos, 60 minutos! ¡Buena, luna, perdón! ¡El YouTube, usted está grabando a los amigos! ¡Está grabando como el lorto! No jodés así, hermano, ¿eh? ¡Loco! Yo no juego tan mal, estos chabones me están divirtuando, amigo ¡Mirá como quitéo, mirá mi quitéo de fachevero! ¿Cuándo viste alguien que juega en este chuteo así de fachevero? ¡Sí, yo de virtuada! ¡La machine gun! ¡Sí! ¡El inferno! ¡Entrás por banana! ¡Lo hice hoy en el stream! ¡Esa, Leblanc de lorto, amigo! ¡Mono! ¡Porque si no te toca la verga y te dice, corté lo cómodo! ¡Te recabió! ¡No! ¡Te tiró un flash al tramo! ¡Te cabió! ¡Parece que era el ablan Cesar Co! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste lo que me pasó! ¡Luzia! ¡Si! ¡El corgi más fuerte! ¡Parece la pista, Luzia! ¡El corgi es por aquí! ¡El corgi es bueno! ¿Te acordás cuando jugaba con el corgi, guacho? ¿Vos tenés que volver al log, guacho? ¡No! ¡Me pierdo! ¡A mí me pierdo el laburo! ¡Pero el laburo! ¡Yo estuve de Hampton! ¡O sea! ¡Garo la mitad para mí! ¡Ah, te! ¡Sí, fuerte! ¡Sí, fuerte! ¡Sí, porque! Yo cuando voy al ciber... ¡Mira, esos turnos, tres turnos por día hago un turno! ¡Yo no tengo computadora en casa, boló! Entonces voy al ciber y me voy tres horas, cuatro horas... ¡Ah, sí! ¡Está bueno que voy porque lo mereís más! ¡Sí, sí, sí! ¡Chuyate! ¡Sí, fija! ¡Pero si nada estaría todo el día así! ¡Sería malísimo, guau! ¡Porque soy malísimo! ¡No, pero sí! Igual me gustaría... Yo preferiría ser pro player del LOL que rapero. ¡Corta! ¡Sí, sí, sí! Por eso es que tenías 16 pro player del LOL que ser pro player rapero. ¡No, no, no! Yo desearía ser pro player del LOL en vez de rapero, corte de piola. Después tiraría un par de rimas. Sería un pro player de rima. Sería interesante. ¡Claro! No hay pro player que rima. Serías un distinto. ¡Claro! Exactamente, bueno. Pero mi flas sería preferible ser mejor en el LOL que en el rap. ¡Qué buena! ¡Ah, hay maguita! ¡Claro! 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 Y es algo re loco, amigo. Yo veo las playas de los chabones profesionales y están re limados. ¿Cómo juegan entre ellos, boló? Quinto es decir. Chicos, disculpen. Estamos a jugar, amigo. Estamos a jugar. A veces veo flashes locos que no puedo creer, amigo. No puedo creer. Yo no lo puedo creer. Realmente veo el juego entre 5 personas que se entienden tanto, boló. Vamos a jugar con la gente de estar en el stream porque no sirve para esto. Y lo voy a llevar a Mufasa Bronze, loco. A la perdición, hijo de puta. Así que voy a jugar con la gente del stream. Eh, ya saben. Los primeros 5 que me traen a Sormani que tengan más de 18 años. No sé, acá, ¿no? Van a jugar. Ya. Ya.